¿Ha pensado alguna vez cómo pueden sobrevivir las bacterias en una piscina y por qué la arena que está usando en su filtro necesita cambiarse cada 3 o 5 años? El problema principal con la arena, cristales triturados y otros medios de filtración es el biofilm, una sustancia ácida babosa que protege a las bacterias de los desinfectantes. Dentro de él, las bacterias pueden crecer y multiplicarse rápidamente. Después de sólo 6 a 12 meses, el biofilm comienza a pelmazar la arena formando canales preferentes en el lecho filtrante. Con el tiempo, el rendimiento de filtración se vuelve inconsistente y poco fiable, permitiendo que el agua no filtrada y las bacterias entren a la piscina, al tiempo que aumenta los costes operativos y la turbidez del agua. Desgraciadamente, el biofilm también crea serios problemas de salud, ya que las bacterias en el biofilm generan amonios que reaccionan con el cloro para formar dañinos subproductos de desinfección. Estos subproductos son los responsables del desagradable olor a cloro, el picor de ojos y la irritación de piel y pulmones. Estos no son buenos para usted ni especialmente para los niños. Pero, ¿es posible tener un agua más transparente y segura y condiciones del aire más saludables con el mismo filtro de arena que usted ha venido usando durante años? Sí, es posible con AFM, el medio filtrante activado de Dryden Aqua. AFM es un medio de filtrado autoesterilizante y totalmente bioresistente, hecho de vidrio reciclado verde y marrón que sustituye a la arena en cualquier tipo de filtro de arena. AFM consigue sus propiedades autoesterilizantes de los radicales libres formados sobre la superficie de los granos cuando el agua circula a través del filtro. Esto impide la formación de biofilm, haciendo de AFM el único medio de filtrado del mercado que es 100% bioresistente. Además, nuestro proceso patentado de activación modifica la carga del vidrio e incrementa enormemente su área de superficie, lo que proporciona al AFM propiedades de filtración únicas. Con una filtración certificada de 4 micras, AFM supera el rendimiento de la arena y otros medios de filtro de vidrio para proporcionar una claridad de agua excepcional y un menor consumo de productos químicos. La activación del vidrio también permite que AFM reduzca la formación de THM dañinos hasta en un 50%, al tiempo que proporciona ahorros sustanciales en el agua de lavado para un retorno rápido de la inversión. Extensamente testado y certificado, AFM dura más que todos los demás medios de filtrado y es el único medio filtrante certificado para piscinas y para aplicaciones de agua potable. Disfrute de un agua limpia y saludable durante años con el medio de filtrado activado AFM.